Hoy nos vamos a cazar con hurón, uno de los métodos de control de la población del conejo más efectivos. Y es que este animal trae de cabeza periódicamente a los agricultores. José nos enseña este método desde Tarancón en Cuenca. Lo primero, establecer una red perimetral en torno a la zona con madrigueras. Y después, en cada una se pone una red pequeña en la que atrapan al conejo gracias al hurón. En este caso, usan tres razas diferentes de hurón. Por ejemplo, el albino. Una de las ventajas principales que tiene es que es mucho más dócil y más manso a la hora del manejo del ser humano. Alimentados desde que nacen con mimo con un absoluto control veterinario, son casi mascotas. En épocas muy secas, el moquillo suele ser uno de sus principales enemigos. Y nuestra región deben estar vacunados de la rabia. Este es un macho con menos experiencia en eso de las madrigueras. Que para lo que es la captura del conejo se ha utilizado muy poco. Se ha utilizado más para animal de compañía porque efectivamente, como podéis comprobar, es un animal con una capa muy bonita, muy bella. Es un animal igual, muy, muy, muy dócil. Porque estos animales son muy mansos si se les cría desde pequeños. El animal cuando nace es un animal normalmente agresivo. Si no le acaricias mucho te puede llegar a morder, a arañarte. O sea, te puede causar incluso hasta problemas. Para empezar a cazar con ellos muy pronto tienen que habituarse a su presa, el conejo. Siempre se les suele coger conejos muertos de primeras. Se les arrima el conejo, ellos les empiezan a morder, se les quitas, se les enseñas. O sea, hace así constantemente un diario. Para luego, para el manejo del campo, pues empiezas primero en madrigueras pequeñas. Así el animal se acostumbra a la oscuridad de la madriguera. Claro que cada maestrillo tiene su librillo. Que es darles el chillío de lo que es el conejo, que ese mismo chillío le utilizo a la hora de echarles de comer. Porque los animales al oír el chillío del conejo, lo más fácil es que entiendan que hay un conejo que está atrapado interiormente, que no puede salir y está chillando, o entiende que realmente le está llamando su amo para darle de comer. La tercera raza que usa José es esta hembra de color pardo, la más tradicional en la tierra, porque es lo más parecido al turón, más revoltoso y salvaje. Es mucho más nervioso, y os podéis comprobar, los otros dos no se movían para nada de mi mano, y este es un animal que está constantemente moviéndose. Es un poco más nervioso y agresivo a la vez. La caza con hurón requiere de la licencia de caza en Castilla-La Mancha, además de la tarjeta sanitaria con control veterinario y el microchip. La ley obliga también a tener permisos de captura, ya sean especiales o por daños, como los que proceden de la petición de agricultores, y también se requiere permiso de suelta, que se hace en vehículos especializados. Una modalidad, como ven, muy controlada y tipificada, tanto como ancestral, ya que es uno de los métodos de caza más antiguos, con cientos de años a sus espaldas.